Llevamos años discutiendo de eso y nunca a nadie la ha cambiado. Pero Javier, es curioso, en la posición, todo el mundo la quiere cambiar, cuando cogen el poder nadie quiere tocarla. Como favorece a las mayorías, pues una vez que están en la mayoría ya no quieren saber nada de nada al respecto. Eso es lo curioso de nuestra democracia y nuestros partidos políticos. Es decir, vemos lo que nos interesa, y yo he dicho mil veces, y lo vuelvo a repetir, si los políticos todos, en vez de mirarse el ombligo o la sigla de su partido, mirasen arriba y mirasen a los ciudadanos, nos diría mejor a todos. Pero sin embargo vemos como decís, me interesa mi partido, coger un poder aquí o allí, me interesa mi partido, que tenga esto o deje de tener. O sea, que al final se desvirtúa completamente por eso, porque no miras el bien de todos. Y cuando un partido mira por el bien de unos pocos por encima del de todos, malamente vamos. Es decir, mira, empieza a trabajar mirando por el de todos y luego a partir de ahí empieza a modificar cosas. Pero ¿qué tenemos aquí? Ahora decimos, cuota de poder, yo quiero esto y si no quiero esto, no he bajado de la burra. ¿Y quién te ha sancionado durante cuatro años? Si durante cuatro años ya estás habilitado para estar o dejar de estar, ¿dentro de cuatro años se van a acordar los españoles o de los madrileños de lo que no has hecho durante cuatro años? Mira, tenemos en España una memoria de pez que te acuerdas dos o tres días de lo que ha pasado, pero después lo dejas pasar. Y el problema que tenemos es esto, que los políticos no pasan factura. Es decir, no les sacamos tarjeta amarilla o responden delante un comité de garantías para decir que han hecho o no han hecho. O como habéis dicho, que no han cumplido lo que pone el problema electoral y no pagan por ello. Y sin embargo, pues dejamos que pasen, quejamos que pasen y vemos lo que hay. Que en vez de mirar por el bien de todos, miramos porque quiero colocar a esta mujer al frente del Ayuntamiento de Madrid. Quiero colocar a este al frente de tal sitio. O tú me das Murcia y yo te doy Madrid. O venga. Claro, no.